Muy bien. En este problema nos dice sea el polinomio homogéneo. Listo. Encuentra el valor numérico de E. ¿Cuándo hablamos de polinomios homogéneos? Listo. Polinomios homogéneos, profesor. Para un polinomio homogéneo se cumplirá cuando los grados absolutos de cada término son iguales. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Ejemplo. Yo tengo, vamos a imaginarnos, x al cuadrado y más 5xy al cuadrado más 3y al cubo. El grado, el grado de este término, el grado ser igual a 2 más 1. Y esto debe ser igual al grado de 1 más 2. Y debe ser igual al grado que solamente es 3. ¿Ve? Entonces los grados absolutos de cada término entre ellos son iguales. Ese es un polinomio homogéneo. Muy bien. Si esto sucede, profesor, profesor, ahora, entonces estaríamos diciendo lo siguiente. A ver, en el problema. El primer término, profesor, acá, por lo tanto, el exponente 7p más 7k. Es igual al exponente 7p más 7r. Y es igual también a 7q más 7r. Si a todo le saco séptima, queda p más q es igual a q más r y es igual a q más r. Si yo realizo, profesor, estos dos nada más, obtengo que q es igual a r. Realizo estos dos ahora. Estaría demostrando que c es igual a q. Con esto, estoy diciendo entonces que c, que q, c, y r, son iguales. Muy bien. Con ese análisis, el valor será igual a n menos 1 sobre 2 de la raíz cuadrada. Si todos son iguales ahí, entonces digo p al cubo más q al cubo más r al cubo, estos tres veces p al cubo, elevado a la n. Igualito acá, profesor, si yo le pongo p al cubo más t al cubo a la n más r al cubo a la n, me doy cuenta que este es tres veces p a la 3n. Ahí está. Entonces, estaríamos manifestando aquí. Perfecto. Perfecto. Sería igual a n menos 1 sobre 2 de la raíz. Esto es 3 a la n. Entre 3, sería 3 a la n menos 1. Acá, 3n, 3n, se da. Y queda ese dato. Mira, 3 a la n entre 3, 3 elevado a la n menos 2. A bases iguales, en una división, se resta los componentes. Él multiplica p a la 3n. P a la 3n, se simplifica. Sabemos que la raíz es una potencia fraccional. Entonces, profesor, el valor es ser igual a 3 elevado a la n menos 1 sobre 1, sobre n menos 1 sobre 2. A esto, esta es la potencia fraccionaria, producto de extremos, a producto de 2. Como él está en la parte interna, viene en la parte interna, se simplifica. Y esto sería igual, solo a 3, 3 por 1, 2 por 1, 2. Y 3 al cuadrado, la respuesta, sale 5. Entonces, no te olvides de polinomio homogéneo. El éxito de una persona, mi querido amigo, es parte de la exigencia personal que pone cada día para la vida. Digo el ingeniero Dino Sánchez Parías.